Osatipo de Ashanú, cansesco, que guarda la historia de nuestra región. Desde la cima de tu mirador, juremos todos con el corazón. Dependerás a ti, querido, el suelo bendito que yo condeno. Ciudad valiente de osados colombos, que con su esfuerzo te hicieron sufrir. Y aquella luz de la fe que encendieron, los misioneros franciscanos del Perú. Osatipo de Cristo en el mundo, tu grandeza y tu potencial. Y en el sueño de paisajes naturales, que reunidos debemos preservar. Y en el sueño de paisajes naturales, que siempre tardan a dar su canción. Ocho discípulos cajeron su sangre, por la pacificación de la razón. Hoy más allá de distancia y egoísmo, con orgullo muestra tu identidad. Y no permitas que le plena tu riqueza, que es la herencia que a tus hijos dejarás. Sofigo, sofigo, orgullo de la selva central. Sofigo, sofigo, jamás allá de distancia y tu potencial. Sofigo, 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 en la ley. Lo que más allá de distancia y tu potencial. Gracias por ver el video.